Representantes de 25 organizaciones de la sociedad civil recibieron una suma de $6.985.105 para la realización de proyectos de desarrollo integral, alimentación, inclusión e igualdad de género con el fin de transformar el entorno social y generar riqueza. A través del Programa Federal de Coinversión Social, el presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabet, resaltó la importancia de que estos recursos caigan a la sociedad civil. Es justamente en donde deben caer los recursos federales, es decir, en la iniciativa de la sociedad civil representada en estas organizaciones, la iniciativa de sus ciudadanos, que las personas no dejen de luchar, no dejen de encontrar la manera no solamente de subsistir uno mismo, sino de que a través de una iniciativa de esta naturaleza se pueda generar riqueza. La titular de IDESOL, María Eugenia Murillo Figueroa, destacó que Michoacán es una de las entidades más activas en este tipo de proyectos sociales. En realidad la calificación de los proyectos presentados cuando hacemos visitas de campo y recibimos todos los informes, es de los que tienen mejor calificación en los proyectos presentados, lo cual, con la verdad, nos son orgullos. Provenientes de Ciudad Hidalgo, Yurecuaro, Huetá, Mositácuaro y Morelia, fueron los 25 proyectos que cumplieron con los procesos de validación del Programa de Coinversión Social 2015. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.